El ballet se tomó por completo a Cali, del 5 al 11 de junio se llevó a cabo el V Festival Internacional de Ballet, un encuentro internacional de danza, maestros y compañías invitadas de distintas partes del mundo. Veamos cómo se logró. El Instituto Colombiano de Ballet, INCOL Ballet, lleva a cabo el Festival Internacional de Ballet, con el apoyo de la empresa privada y la empresa pública, que brinda sus aportes para poder traer a todas las compañías internacionales a que se presenten en los escenarios caleños. Esta es una convocatoria que se hace con un año de anticipación, inmediatamente INCOL Ballet termina el V Festival, empieza con la organización del VI Festival, con la convocatoria, con la consecución de los recursos. Yo creo que es un trabajo de todo un año, de todo un personal que se esfuerza para traer a las compañías para que los caleños disfruten de la danza internacional y puedan disfrutar, por supuesto, del V Festival Internacional de Ballet. Compañías nacionales e internacionales asistieron al festival. Deleitaron al público con coreografías producto de muchos años de trabajo. Veamos algunas de ellas. Festival Internacional de Ballet Festivales internacionales como este nos enriquecen también de otras culturas, por eso es tan importante la participación de los jóvenes. Un festival internacional de ballet es importante porque le brinda al público local la oportunidad de disfrutar del ámbito de la danza a nivel mundial, particularmente en Cali es importante porque el público caleño goza muchísimo de la danza y lo demuestra todos los días durante este festival Internacional de Ballet en Cali. Los invitamos a detenerse y a contemplar la belleza de este arte, porque el ballet también es cultura. Un producto de G-SCO. Un producto de G-SCO. Un producto de G-SCO. Un producto de G-SCO.